horóscopo de aries para hoy lunes 8 de enero de 2024 tu economía aries no te dará para comprar ese algo que deseas tendrás que esperar en el trabajo tus iniciativas no serán muy bien recibidas se prudente en el amor es un buen momento para comenzar relaciones o para conocer gente interesante buen momento para darte cuenta de que hay alguien que está con mucho interés hacia ti te parecerá que tu energía vital está un poco baja lo que significa que debes cuidarte más la salud ya conoces videntes puntocom entra para descubrir a las mejores videntes y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día